¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Docti Studios. En esta ocasión te traemos esta increíble granja de hierro, que es una de las más fáciles de hacer y la podremos hacer muy temprano en el juego con elementos básicos. Es la granja de hierro más eficiente y fácil de hacer aquí en Minecraft. Y un plus, un añadido que tiene, es que los gatos ya no necesitan morir. Así que vamos directamente al tutorial. Y bien amigos, para hacer esta granja necesitaremos los siguientes materiales. Dos cofres, nueve letreros, una antorcha, 20 mesas de arquería, bloques de construcción, una puerta de valla, dos cubetas con agua, una cubeta con lava y 20 camas. Así que vamos rápidamente a construirlo. Bien, comenzamos haciendo un cuadro de 7x7 y una entrada de 5 cuadros. Bien, vamos a comenzar quitando todos estos cuadros. Una vez que los hemos quitado vamos a contar 7 cuadros de profundidad también. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, en este punto les tiene que quedar de esta forma. Un cuadro de 7x7 y 7 de profundidad. Entonces nos vamos hasta abajo y vamos a quitar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y colocamos todas las mesas de arquería. Y de cada pared tenemos que quitar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y colocamos mesas de arquería. Bien, en este punto les tiene que quedar así. 5 mesas de arquería adentro ahí, en cada pared. Bien, ahora vamos a colocar las camas de este modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de este lado 3. 1, 2, 3. Y otro 7 de este lado. Y 3. Ahí está. Una vez que ya están las camas vamos a poner una antorcha aquí en medio para iluminar esta zona. Y ahora vamos a contar desde arriba 3 cuadros. 1, 2, 3. Y en el cuarto vamos a poner aquí un nivel de piso. Con el bloque de construcción que ustedes quieran. Por lo pronto vamos a dejar abierto de este lado. Para meter a los aldeanos. Bien, una vez que ya lo tenemos así. Ahora vamos a quitar este cuadro. Este bloque rojo. Y este. Y vamos a poner piedra. También vamos a quitar este y este. Y estos dos. Y vamos a quitar este. Y este de acá. Para poner un cofre justo ahí. Aquí vamos a poner el cofre. Viendo hacia acá. Ahí está. Ya pusimos el cofre. Vamos a cerrar aquí. Y le vamos a conectar directamente una tolva al cofre. Para poner la tolva nos agachamos. Y justo la ponemos directamente hacia el cofre. Para darle un mejor aspecto ponemos bloques aquí también. Y ahora hay que colocar letreros. Agachamos a nuestro personaje. Y directo ahí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora enfrente de estos letreros vamos a poner 1, 2, 3, 4. Tiene que quedar justo así. Ahora aquí vamos a poner un bloque temporal. Y vamos a poner esta valla de roble. Ahí la ponemos. Quitamos el bloque temporal. Ahora justo encima de este cuadro vamos a vertir la cubeta con lava. Y como podemos ver se va a quedar justo ahí. Esto nos va a servir para destruir a los golems. Y que se hagan barras de hierro ahí abajo en el cofre. Y lo mejor de todo es que ahora no tienen que morir los gatos. Ahora de este lado donde tenemos los colores amarillo y rojo. Vamos a quitarlos. Para hacer una salida. Para que directamente de este lado podamos agarrar todas las cosas del cofre. Bien, una vez que tenemos al 80% nuestra granja hay que traer aldeanos. Para ello vamos a ubicar una aldea. Y posteriormente donde haya un aldeano colocamos el bote y lo jalamos para subirlo. Ahí está, ya lo tenemos. O igual nos lo podemos llevar de esta forma. Bien, aquí ya traemos el aldeano. Y nos aventamos. Listo, una vez que lo tenemos ahí. Destruimos el bote y ya tenemos uno. Así hay que traer 19 más. O la otra es que pueden traer otro aldeano. Y aventarle zanahorias para que se reproduzcan. Hasta juntar los 20. Muy bien, una vez teniendo 20 aldeanos. Vamos a cerrar aquí. Y como pueden ver ya están spawneando los golems. Cerramos para que no se caigan para allá. Ahí están los golems. Al instante están spawneando incluso gatos. Vamos a poner un bloque en esta esquina. Y otro bloque en esta esquina. Justo de esa forma. Acá está la entrada. Y vamos a vertir un cubo de agua. Ahí. Y otro cubo de este lado. Como pueden ver la corriente los arrastra hacia acá. Aquí lo que tenemos que hacer ya simplemente es abrir la escotilla para que inicie la magia. Ahí cayeron. Al instante aparece otro golem. Y podemos ver que se ha almacenado justamente directo aquí en el cofre. Como pueden ver esta es una de las granjas más fáciles y más eficientes que hay aquí en Minecraft. Podemos recolectar muchísimo hierro en muy poco tiempo. Bien amigos. Le hemos agregado un diseño aquí a nuestra granja. Vean. Es muy importante que los cuadros de 7x7 no construyan directamente ahí arriba. Estos de arriba sí los cambié. Pero es muy importante que no construyan aquí en este mismo. Déjenle mínimo este despacio y construyan aquí afuera como esto. Si no, no respawnearán los golems. Y bien amigos. Así ha quedado nuestra granja de hierro. ¿Qué les ha parecido? Es realmente sencilla. Fácil de construir. Muy práctica y la podemos hacer temprano en el juego que es lo mejor de todo. Aquí hemos llegado al final de este video. Si te gustó dale like. Compártelo con tus amigos. Comenta que te ha parecido y nos vemos la próxima. Desde Doughty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.